Amigos, llegó el momento de abrir las recompensas de FUTCHAMPION Pero hoy venimos con un frutillón arriba del postre Hoy tenemos recompensas de un puto crack que metió un top 100 Si, metió un top 100 Y eso, créeme que es lo menos meritorio Porque si ves este equipo con el que metió top 100 decís No puede ser Te lo juro, mira lo que es este equipo De mierda a nivel top 100 para meterlo Porque tiene jugadores bastante normales Ni hablar de este demarco Ni hablar de Mendy Puto crack Yago que ha metido top 100 Y esto no es todo Como si fuera poco El zarpado, el niño malo Al cual banco a muerte Clasificó al FUTCHAMPION CUP 2 Que se va a jugar en diciembre Solamente los dos argentinos se clasificaron Nico Villalba y este pibito Yago Que la rompe por doquier Quiero que le rompan su Instagram, sus redes Las dejo en la descripción Top 49 del mundo Recompensa top 100 Es la primera vez en este año Que abra una recompensa top 100 150k Ya tenés, Yaguito Ahora lo interesante de todo esto Será encontrar jugadores atómicos Dentro de estos player pick de la reconchalalora Si acá no metemos 3 bombas atómicas Me tengo que retirar A ver, bueno Batshuayi por media Benite para casa A ver que tal por acá A ver, a ver, a ver Bien 87 Mares Bien Era uno de los jugadores que me dijo Que quería tener Porque mete la gambetita corta Tipo Messi Yago juega de eso Pelotita cortita al pie A ver acá Bueno Ya le elegimos un Batshu Le elegimos un Wignaldun Y seguimos en cancha No olviden darle like al video Después de estas recompensas Se vienen las mías de oro 1 Espero tener ojete Y poder reforzar mi equipo Like, suscribirse A fuego A ver A ver, a ver Que es gratuito No me hagan calentar Es gratuito Vale cero Suscribite Dale like Y poneme Virgen en los comentarios Quiero ver cuántos virgenes Juntos en los comentarios Bandig Ok Te lo pido por favor A ver Bueno Bastante verga este Yaguito Fenómeno Crack Puto Figura Bueno Eh 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 Entró un 84 Que defiende Y un 84 Que ataca Yo creo que a este por ahí Lo podés llegar a dar Un poquito más de uso Te lo elijo acá Son dos medios 84 Espero no haber pifiado Un detalle no menor Es Miren el banco de suplente que tiene Me creen que Iñaki Williams Le regaló Dos o tres goles En la victoria Que él necesitaba Cuando iba perdiendo Dos a cero Iba perdiendo Dos a cero Lo metió Iñaki Williams En el entretiempo Y le ganó el partido O sea Que gracias a Iñaki Williams Este pibe Va a estar jugando Esa previa A mundial De FIFA Iñaki Williams Se viene la parte Más rica Sobre de 50 De 100 De 100 De 100 Megapack Y acá tenemos 11 jugadores de la semana Acá es donde tiene que tocar La papota Para reforzar el equipo Sobre de 50 mil Acá va a haber caminantes Queremos que vengan Cargaditos De emociones Este aparentemente no A ver Vamos con el Megapack Primero Para Tranquilo Serrita Que rico Sería un caminante Acá No sé si viene caminante Panel viene Español De Era obvio Era Era el amague Era obvio Igual Debo reconocer Que me ilusioné Bastante al pedo Amigos Amigos Se viene la papusa 3 de 100 Hay un equipo De la semana caro Tenemos que despedirnos Mínimo con 700 mil monedas 400 mil monedas De profil Le tengo que meter Jate de joder Y es por A ver Ahí De un país Del orto Andás a ver Andás a ver Orban El único Orban Que yo conozco Es argentino Y este no es Una bomba Tenemos que meter Que camine No camina La que lo parió A ver A ver No 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 Esport No 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 El pibe ¿Me hiciste zoom? ¿Se ve bien mi cara de boludo? Escuchame El pibe que otro 100 ¿Le mandas un sobre 100 sin paneles? Morito Uno más de 100 Y se viene Acá necesito la bomba En este necesitamos La bomba Por favor No podés ser tan rata Y esport De verdad MC Liga china Medio 85 ¿Cómo no querés Que me caliente De verdad Y esport ¿Cómo no querés Que me caliente? Salvo que en el de los Team of the Week Vengan Bombas Atómicas Fue bastante Verga todo De verdad Acá tiene que estar La bomba Acá tiene que venir Al caminante No seas rata Tenemos que llegar A 700 mil monedas Y ya estamos complicados Pero tenemos que llegar ahí Chicos Las primeras dos líneas Del video De la descripción Son las redes de Yago Confío En su máximo aguante Porque tanto en Twitter Como en Instagram Va a estar compartiendo Sus aventuras En el torneo Al cual clasificó Como único De los dos argentinos Que va a ir Que camine Yaguito Te banco A muerte A ver Acá por favor Que camine Y Sport Camina 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 Hay buenas noticias Lo que no sabemos Si es bueno Lo que va a venir No es bueno Bueno un Pjanic Un Pjanic Que anda a saber Lo que vale Medio 87 Se viene Con la sodita Y es toda Una intriga Saber lo que vale A ver Máximo Aguante Para Yago Porque se lo merece Vamos ahora Con mis recompensas Podría elegir esto Que me sirve Podría elegir esto Que tengo ganas Pero voy a elegir esto Porque soy youtuber Y soy un boludo De verdad Las intransferibles Cada vez Tengo más ganas De elegirlo Porque Ya hay muy pocos jugadores Que valgan monedas Pero aún así Mantengo las esperanzas Este oro 1 Me pertenece Con mucho huevo Lo conseguí Tengo 2 player pick 50.000 monedas Y 2 sobres de 100 Las ilusiones Están intactas Chicos Bandit Sala O alguien Marés Alguien Por favor Bueno A ver Sería titular Indiscutido De defensor Pero 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 Me tengo que conformar Con el MD Siempre El troll Se apodera De mi cuenta Por favor No te cuesta nada No te cuesta nada Por favor Que venga un picante Quiero un picante Quiero un picante Queremos moneditas Uno Queremos moneditas Ni siquiera me toca Mansu Me toca Kramar Si me llega a tomar una bomba En el sobre de regalo Tengo que sortear Una casa de un auto Una casa de un auto Minimo A ver aquí A ver a ver a ver A ver a ver A ver si se digna A venir algo No Ni Samuelito es 50 100 100 Megapack Vamos con el Mega 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 Meguita 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 Estoy entrando En desesperación Que camine uno La que lo remilpario Ni siquiera Otra vez O sea Que nos tocan Hoy es el día Del camerunés Del camerucense Del camerunmesino Dejame de romper Los huevos E-Sport Sobre de 50 mil Hacé tu trabajo sucio Salí a cancha Y traeme monedas Traeme monedas Monedillas Monedillitas Holandes DC De pay Que vale menos Que un calzoncillo usado Y cagado Chicos Esto no era lo que esperaba Esto no es lo que deseaba De corazón Chicos Me quedan dos de 100 A ver a ver A ver Dos packs de 100 Por favor Una buena te pido Te pido una buena Hijo de mil puta No vas a caminar nunca Nunca vas a caminar Pero que me importa Que me importa En la cassette Que vale menos No vale una verga No vale una verga Chicos Todo esto Lo mando a la lista De transferibles Y queda el último A mantener la calma Y a pedir por favor Que camine Queremos que camine Y la corneta Tocar Queremos que camine Hacerme foco Ni siquiera Huito y orís Un gran Tocar Un gran ¡Gracias!